Vamos a saludar y vamos a dejar también registrada nuestra comunicación. Bueno, buen día para vos, Walter, que sos papá de un alumno o alumna en la escuela Domingo Faustino Sarmiento en Mendiolasa. ¿Qué tal? Buen día. A ver si nos escucha. Lo tenemos ahí. A ver, ¿nos escuchás, Walter? Hola, sí, Tomás. Te escucho bien. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Te saludamos desde acá, desde La Buena Vista Radio. Y ayer nos habíamos puesto en contacto porque queríamos comunicar e informar acerca de una situación que está sucediendo en la escuela Domingo Faustino Sarmiento en Mendiolasa. Contanos un poco, para que la audiencia también escuche, ¿qué está pasando en la escuela? Sí, en realidad, Tomás, el inconveniente que tenemos lo estamos teniendo con el IPEM 317. Ajá. Porque los egresados de sexto grado de la escuela Domingo Faustino Sarmiento Bien. No tienen ingreso directo al IPEM 317. Y en este caso son más de 38 alumnos los que en el día de hoy están a la deriva y no encontramos eco en ningún referente del gobierno, ni municipal, ni provincial. Bien. Para que se entienda y para que lo hacemos, es sencillamente alumnos que salen de un primario y que están en la misma ciudad no pueden ingresar al secundario que es de la ciudad también, que en realidad es provincial el IPEM. Claro, lo que en realidad nosotros estamos bregando es porque los alumnos de la localidad de Mendiolasa tengan como prioridad el ingreso al colegio que está situado en la localidad de Mendiolasa, en vista de que tenemos un solo colegio secundario para 22.000 habitantes. Claro, claro, claro. Estamos hablando de un déficit poblacional básicamente en la escuela para poder albergar alumnos que son de esa localidad. Ahora, algo que también queremos saber es cuál es la prioridad que tiene el IPEM a la hora de recibir alumnos, porque hablamos de un centro de educación que recibe alumnos para poder llevar a cabo el secundario. ¿Cuál es la primera condición con la que ustedes se encontraron o qué les dijeron a la hora de llevar a sus alumnos? Mira, nosotros al comunicarnos con la directora del IPEM, ella nos hace referencia a que ella se acata a la ley de educación. Y en la ley de educación está establecido que por una cuestión de igualdad, que no entendemos muy bien los padres cuál sería la igualdad, ¿no es cierto?, cuando están condenando a un chico de la localidad de Mendiolasa a viajar a una localidad aledaña, al tener que levantarse a las 5 de la mañana en pleno invierno para lograr llegar al establecimiento. Primero, la manera que ellos tienen para registrar a los alumnos es la siguiente. Primero, inscriben a todos los repitentes del colegio. Después, inscriben a todos los familiares de los que asisten al colegio. Y después, por último, inscriben a todos los aspirantes a ingresar al colegio. Y después de ello, son todos sometidos a un sorteo. Que el sorteo, bueno, estamos apostando en la educación de nuestros hijos. Nosotros queremos, en realidad, una inversión en políticas públicas de educación, ¿entendés? Aparte que no somos la única localidad de Sierra Chica que estamos padeciendo este problema. ¿Entendés? Entonces, lo que estamos pregando es, por primer y principal, una entrevista con el ministro de Educación que nos está haciendo muy difícil. Segundo, te agradezco infinitamente, como te dije ayer, porque hay un blindaje mediático para que la problemática no salga a la luz. Es increíble, es increíble, ¿entendés? Te hago una pregunta, Walter. Si hacemos el camino que correspondería, ¿no?, para poder resolver este conflicto, uno como padre del alumno o de la alumna va y lo plantea en la dirección de la escuela, ¿no? A lo cual, de ahí, suponemos, podemos hablar con un referente más grande, que será el coordinador de las escuelas. Pero, ¿han hablado con el intendente? ¿Han intentado hablar con los funcionarios de la localidad? Mira, nosotros hemos presentado, te cuento cuál ha sido nuestro derroteo en este camino. Bueno, nosotros, cuando hacemos la nota exponiendo nuestra inquietud acerca de nuestros hijos, hacemos una copia adjunta para el intendente, una copia adjunta para el consejo de la localidad de Mendiolasa, ¿entendés? Y nuestra primera nota ha sido enviada hace 30 días. Hemos recibido respuesta de la directora del colegio. El intendente no se ha comunicado de ninguna manera con nosotros, si nos ha exteriorizado a través del consejo deliberante, que él va a tener una reunión con el ministro de Educación, Walter Grawat, a la cual nosotros le solicitamos, como padres de los alumnos, poder asistir, y todavía no tenemos ninguna respuesta. Bien. O sea que ahora están, digamos, a la espera de una respuesta por parte del Ministerio de Educación, mientras los chicos también ya tienen que ir pensando, a los que están saliendo, digo, tienen que ir pensando, estamos en octubre, ¿qué colegio van a elegir o qué colegio les corresponderá para continuar sus estudios, no? En realidad, te hago una corrección, hoy estamos a la deriva, hoy no tenemos un rumbo fijo, hoy nuestros hijos tienen que ser inscritos en dos o tres colegios de diferentes localidades para ver en cuál tenemos la buena fortuna de que los comen. Entonces, es una situación bastante incómoda para un adulto, ¿no? Pero para un niño es una vulneración de sus derechos tan grande, ¿entendés? Porque le estamos vulnerando el principal derecho que tiene un niño, el derecho a la educación. Entonces, nosotros lo que buscamos es una respuesta, aunque sea satisfactoria o no, ¿no es cierto? Pero que haya de verdad un compromiso de parte de los gobernantes, de los dirigentes, tanto provincial, tanto municipal. Porque con el hecho de las competencias, ellos se refieren a que es de competencia provincial y entonces deslindan responsabilidad. Pero en realidad es inherente también al intendente, porque nosotros en el momento que lo votamos, lo votamos para que defienda nuestros derechos. Cosa que hoy no está ocurriendo. Claro, claro, perfecto. Ahora, Walter, para cerrar esta comunicación y para dejar también el mensaje que en este momento están escuchando vecinos, vecinas, que quizás también les suceda lo mismo en otras localidades, decías vos del Corredor Serrano, ¿qué medidas, qué mensaje le podés dejar a estos padres también que pueden llegar a estar en la misma situación? Mirá, en las localidades, al si puede, tengo entendido que tienen el mismo inconveniente. En la localidad de Unquillo, con el colegio Morzones, que es un colegio para niños discapacitados, también tienen el mismo problema, que ustedes han hecho eso, esa información. Y bueno, que nos unamos, que aunemos fuerza, que peleemos por una educación pública, pública, de calidad para nuestros hijos. Bueno, yo soy Walter Casadio, cualquiera me encuentre en Facebook, soy una persona abierta a que construyamos, que construyamos para nuestros hijos. Entonces, que aunemos esfuerzos como para lograr que realmente se hagan políticas públicas de calidad para la educación. Excelente. Bueno, perfecto, Walter. Vamos a dejar esta comunicación guardada. Vamos a continuar con esto. Vamos a estar siguiendo la noticia para ver qué solución le podemos dar a este asunto desde aquí, por lo menos desde los micrófonos de Buena Vista Radio, para ver en qué deriva y ojalá que tenga el mejor resultado. Bueno, vamos a seguir con esto.